Mi nombre es Alejandra de Lía y soy parte del equipo docente de Llenos de Vida, un espacio donde brindamos diferentes cursos, clases y talleres para aquellas personas que quieren aprender, pero por sobre todo quieren pasarla bien. Por eso los invito al taller de teatro para adultos que voy a estar dando todos los viernes a las 15 horas en el camarín de los musas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. ¿Cuál es el objetivo central del taller? Mejorar la vida de las personas, incentivando y despertando su poder creativo y para eso vamos a utilizar diferentes propuestas como el juego teatral y las improvisaciones que siempre, siempre favorecen la desinhibición, la integración grupal y sobre todo la confianza en uno mismo. Si les interesa recibir más información o anotarse, pueden hacerlo acá y lo que les aconsejo es que no renuncien a los grandes placeres de la vida y se suben a Llenos de Vida.